...enorme. ¡Siempre hay tiempo para arte y manualidades! Si tú hiciste... Soy la única que queda. ¡Nissi! Me quitó mi Cutie Mark. Tomó la de todos los ponis. ¿Qué vamos a hacer sin ellas? Las Cutie Marks no son lo único que nos hace especiales. Y ningún pony puede quitarnos lo que nos hace especiales por dentro. Tú lo dijiste. Pero me siento muy indefensa. ¡Oigan, aléjense del árbol porque hará más fuerte a Opalyn! ¿Zip, estás segura de eso? Pues claro que lo estoy. Sabemos que los árboles están conectados y que las raíces están absorbiendo el poder de los ponis. Creo que tal vez lo entendimos al revés. Mira, estos ponis se ven como que están perdiendo sus poderes. No, se ven felices. O sea que su felicidad es lo que le da el poder a los árboles. Su amistad, este árbol, justo este, creció de la verdadera amistad. Pues claro, esa es la verdadera amistad. ¡Ahora, estábamos todos los árboles nos hacen de los árboles!